Buenos días señores, estamos en Bérgamo, una ciudad que está a una horita de Milán más o menos, porque mi primo vive aquí y hemos dormido aquí. Ahora vamos a ir a Milán, obviamente, pues podéis sentir a qué vamos. Vamos a ver el partido de la Real contra el Inter. Nos jugamos el primer puesto del grupo contra el Inter, así que va a estar interesante el partido. Y nada, ahora tenemos que coger un autobús para ir a... ¿Un autobús o un tren? Un tren. Un tren para ir a Milán. Ya estamos en Milán, la capital de la moda. Hemos cogido noche en un hostal. Es el hostal peor valorado que he visto, o sea, tiene unas valoraciones de mierda. Y vamos a dormir hoy aquí porque la casa de mi primo estaba una hora, entonces después del partido y todo, para no tener que volver hasta allí, hemos cogido ese hostal que es una basura, o sea, hay bichos y todo, según he leído. Y nada, ahora me voy a juntar con mi amigo Subar y Young, que hace un montón que no los veo porque están de Erasmus aquí y hace meses que no los veo, así que nos vamos a juntar con ellos. También van a ir a dormir al hostal. Vamos para allí que tenemos ahora otra media horita de metro. Estamos todo el rato viajando. Al final hemos cogido taxi porque el metro ha tardado una barbaridad. ¿Cómo que ya estáis bebiendo? Estamos yendo a comer y estamos pasando por una de las calles más caras del mundo, o sea, literalmente están todas las tiendas de lujo. Los relojes de la calle son out the march ticket, os voy a poner una foto. Y literalmente los coches aquí son Maybachs, G-Wagons, o sea, aquí. Esta Cami te la regaló y Arzabal, ¿no? Encima. Esta se la echó y Arzabal tú en un partido. Sí, 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 se la echó y Arzabal. Las tiendas de Dior siempre son como las más, por fuera, las más bonitas. Sí, se curran bastante lo de fuera. En Marbella también está guapísima la tienda de Dior, tiene la entrada súper guapa. Esta puta calle es una puta locura, es la polla. Un Porsche, otro Porsche, un fucking Ferrari, qué bonito. Qué bonito el puto Smartphone. Qué bonito el santo. El del Pingo, el del Pingo. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, ¿no? El fucking Twingo antes del Ferrari tú. A ver si íbamos a comer porque ya son las 4 y todavía no hemos comido. Nos hemos pedido esto, ¿cómo se llama? Panzerotti. Un Panzerotti. Y nos han dicho que no los venden alcohol, bueno, yo no quería. No les vendían cervezas porque somos de la real. Eso yo no lo había visto en mi vida, pero bueno, está bastante bien porque si no yo me iba a mirar a Cogorza. Bueno, yo no porque no veo. Pero estos, con los que he venido, sí. Es la polla que cada vez que nos cruzamos con alguno de la real, saludamos y todos saludan. ¡Hopa, Real! ¡Hopa! ¿Cómo se llama esto, Chicho? Sí. ¿Cómo se llama? El fucking Duomo de Milano, tío. Ahí está, ahí está. Historia. Historia de nuestro país. A ver, contextos, vuelvo con contextos, ¿no? Que te ponga Mateo. Mateo. Contextos económicos de Milano. A ver, cuéntalo. Esto fue creado aproximadamente en 1743. Me parece muy nueva, ¿no? Bueno, pues como cuando se quedan estas tiendas. Que todo fue a la vez. Vale, vale. Sí, te voy a la vez. Con el emperador. ¡Namoleón, Namoleón! El fútbol lunes, chavales. Estaban unos del Inter sacándose una foto y nos ha dicho que nos metamos y nos hemos sacado una foto con los del Inter. Ahora estamos yendo al punto de encuentro de la gente de la real. Está un poco lejos, pero bueno, nos vamos a juntar ya con todo el mundo de la real y a animar. Escoltados es poco, ¿eh? ¿Eh? Escoltados es poco. Tenemos los policías, ¿no? Acabamos de ir del metro y ha sido una barbaridad. El metro votando, todo el mundo saltando, cantando. Ha sido una puta locura. La gente que estaba del metro normal de Milán se ha quedado flipando. O sea, imagínate. Estás toching en el metro y de repente entran 100 personas a saltar y a dar votos. Ya estamos en San Siro. ¡Qué puta barbaridad de estadio! Pero es gigante. Comparado con el Bernadéu por fuera, yo creo que este impone más. Tenemos que ver por dónde entramos nosotros porque nos hemos perdido. Hemos ido a comprar cervezas y los de la real se han ido a por club y nos hemos perdido. Así que estamos buscando a ver por dónde tenemos que entrar. Tenemos que ganar o empatar. El empate nos vale para pasar primeros de grupo. Y el ambiente bastante bien. Yo tenía miedo a que hubiese alguna movida o así porque cuando vinieron los del Benfica a Donosti hubo bastante movida. Pero la verdad que todo bastante tranquilo. Respetando, había gente del Inter también en el metro y respeto en todo momento. Así que por ahora el ambiente del partido muy, muy, muy bien. Ahora lo importante, a ver qué hacemos. Me acaban de hacer tirar el puto palo selfie, chavales. El cargador, 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 el palo selfie es entendible porque me han dicho que lo puedo lanzar. Menos mal que era uno barato que habían comprado en el mamazo porque si no, joder. En lo menos vamos a hacer. ¡Gracias! 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 Tiene la primera parte 0 a 0 Estamos en la primera parte La realeza tiene mucha posesión Pero cuando llega el Inter, hostia, cómo anima a la gente, cómo se escucha este fútbol estadio, qué locura, qué locura, cómo cantan, cómo gritan, qué barbaridad. Venga, venga, venga. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! 0-0. El 0-0 nos vale. Un gol sería la hostia. Al dar 0 en el 93. ¡Vamos! ¡Niberos! ¡Niberate, grupo! ¡Niberate, grupo! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos! 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 Primero es de grupo y nos la pela una barbaridad, nos la pela una puta barbaridad, quien lo diría al principio Estamos así aspirando a Europa League, a ver si podemos entrar a Europa League Si, si, literal, es el primeros de grupo He tenido que grabar todo con el móvil, no se si he grabado bien, que claro, también quería disfrutar, también tenía que grabar el vídeo para TikTok No se como habrá ido el vídeo, pero voy a intentar editarlo bien y a ver A un parre a los días